Como están, hoy veremos cómo insertar imágenes dentro de letras o palabras en InDesign y primero haremos algo con lo que nos ofrece la herramienta, como lo que tenemos acá luego nos ayudaremos con Illustrator para hacer algo como esto no parece mucha la diferencia, más allá que hay dos líneas de texto en lugar de una pero pues ya les muestro que sí tiene su ciencia si se me permite decirlo de esa manera bueno, necesitamos un grupo de caracteres en este caso lo que entendemos como una palabra miren que con la herramienta de texto yo puedo seleccionar cada uno de ellos bien, eso lo que entendemos como caracteres son letras, listo, editables esto lo tenemos que convertir en vectores o en curvas como se dice coloquialmente también es decir, crearle contornos ya utilizando el lenguaje de la herramienta digamos que voy a poner esta palabra por acá, una copia de ella voy a arrastrarla con la tecla Alt u Option en el Mac, lo voy a dejar por acá y ahora voy a volver acá, la voy a seleccionar y voy a ir al menú Type o Tipografía o Texto y miren que tenemos una opción que también tiene un atajo de teclado que se llama crear contornos bien, ya ustedes notaron que hubo un cambio en las líneas de selección yo voy a hacer comando Z, también miremos las capas, a ver cómo está esto miren acá cómo se ve la capa, ahora vamos a ver el menú Texto y acá crear contornos miren que ahora dice trazado compuesto ya con la herramienta de texto, si yo la acerco, miren que el cursor cambia y me indica que va a insertar, o que voy a insertar un texto aquí pues bueno, va acá por el color, no me permite verlo, vamos a cambiar el color de este texto por acá y miren que ahí me añadió en esas formas compuestas o trazados compuestos unos cuantos caracteres, digamos que no es lo que queremos hacer lo que queremos insertar son imágenes, bien, nuevamente voy a seleccionar y ahora como si se tratara, perdón, como si se tratara de cualquier marco de texto o de imagen más bien, cualquier marco de imagen vamos a ir al menú Archivo y aquí tenemos la opción Colocar o Place si, está seleccionado, no, está seleccionado y digamos que voy a elegir esta, de por acá le voy a decir abrir y tenemos la imagen ya dentro de ese grupo de dibujos cierto, dibujos de vectores voy a dar un clic aquí en este par de circulitos concéntricos de ese modo puedo ver los límites, los límites, los bordes de la imagen es notoriamente mayor el tamaño al de el elemento que lo contiene recuerden que desde el menú de opciones o más bien desde esta barra de control opciones en Photoshop aquí recuerden que la abrimos desde el menú ventana control, la tenemos ahí ejecutándose siempre si lo desean, desde que el chulito o la palomita esté acá y aquí tengo un grupo de opciones que me permite decirle llenar el marco proporcionalmente cierto, o encajar el contenido proporcionalmente o etcétera, etcétera ya he hecho algunos videos al respecto voy a dar clic en este de ese modo, miren que los contornos cierto, la imagen se ajustan se ajustan al ancho en este caso que es la manera en que mantendría la proporción llenaría, pero sin perder la proporción la imagen y desde este par de, oh perdón desde este par de circulitos miren que puedo mover la imagen cierto, doy un clic y ahí puedo mover la imagen perfecto digamos que lo voy a dejar centradita con este por acá miren que acá dice centrar contenido ahí está y ahora vamos a revisar qué ocurre cuando tenemos un par de líneas de texto digamos que lo primero que voy a hacer es cambiar al modo de previsualización normal lo puedo hacer desde el panel de herramientas acá y le voy a decir que veámoslo normalito este de acá, cierto aquí tenemos otros cuantos cuantos, perdón con un clic sostenido este de acá ahí vemos las líneas de las columnas de las márgenes, etcétera ahí está pero les quería mostrar desde el menú texto los caracteres ocultos por si acaso aquí hay un salto de línea sí, shift enter veámoslo así en modo coloquial simplemente pues para que quede en dos renglones o en dos líneas de texto voy a hacer lo mismo voy a guardar una copia de esta acuérdense que arrastramos y presionamos la tecla control en Windows o UOption en Mac tecla alt y ahí generamos una copia media que estamos arrastrando el objeto ahora nuevamente voy a decirle desde el menú texto convertir o crear más bien contornos bien ahí está ustedes pueden ver una línea punteada alrededor de este grupo de este trazado compuesto miren que aquí es un grupo sí hay dos grupos uno por cada línea de texto ¿qué implica esto? que si yo voy a traer una imagen vamos a decirle pronto que está por acá miren que ya no la colocó directamente como hace un momento que la colocaba de una ¿no? por lo que hay dos grupos entonces yo tengo que seleccionar a cuál de esos dos grupos o en cuál de esos dos grupos quiero insertar esta imagen si doy clic acá pues lo va a insertar en el de arriba pero en el de abajo no va a funcionar ¿sí? y pues digamos que 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 puedo hacer lo mismo miren que acá selecciono esta estas dos doy clic en estas dos rueditas es algo más complejo ¿sí? se vuelve todo como una confusión y pues digamos que para ahorrarnos esa confusión de pronto esa falencia de InDesign para ahorrarnos eso pues nos vamos a Illustrator acá tengo un texto el mismo texto ¿sí? la misma tipografía ya lo podemos seleccionar con la herramienta de texto vamos a ir al menú texto y le vamos a decir que nos muestre los caracteres ocultos miren es lo mismo es lo mismo ¿sí? y acá miren que cambia al seleccionarse ¿cierto? aquí los traidor me permite ver desde el menú ver aquí miren que tengo la opción de que me deje ver los contornos miren que los caracteres me los sigue mostrando tal cual son usualmente cuando nosotros seleccionamos la herramienta de texto si damos un clic miren que añade como una pequeñita X por acá una X pequeñita ustedes la podrán ver ahí cuando hagan el ejercicio ¿sí? indica pues que se trata de caracteres editables pero aquí ya los he convertido en contornos el el proceso es el mismo nuevamente el menú ver previsualización copiemos esto de la misma manera el mismo comando el mismo atajo de teclado con la tecla Alt sostenida ahí está y vamos al menú que corresponde aunque acá también lo tenemos desde clic derecho ¿sí? tenemos crear contornos o en el menú texto crear contornos acá como quieran aquí ya tenemos un grupo ¿cierto? una imagen compuesta desde Illustrator que puedo copiar o un trazado compuesto más bien podemos copiar como es costumbre comando C o control C dependiendo del sistema operativo nos vamos a InDesign y vamos a hacer por acá comando B o lo que corresponda ahí está mirenlo acá ¿bien? ahora si nos damos cuenta es un solo grupo un solo grupo ¿sí? tiene algunos trazados compuestos ¿cierto? pero vamos a ver si funciona vamos a ver comando D que es el atajo de teclado para colocar y pongamos pues puede ser esta con la que trabaje primero y me pasó exactamente lo mismo si nos pasó exactamente lo mismo ustedes lo pudieron notar ¿no? aquí a pesar de que es un solo grupo miren todos los elementos que hay hay varios trazados compuestos ¿bien? este nos sirvió así que un pasito más en Illustrator no basta solo con convertirlo ¿no? aquí vuelvo control Z comando Z volvimos a caracteres editables y nuevamente un clic derecho en esta ocasión para decirle crear outlines perdón crear contornos por Dios crear contornos y nos faltaría desde el panel Pathfinder miren que aquí lo tengo activo o busca trazos recuerden menú ventana por acá tendríamos el busca trazos en algún lado que aquí está tiene un atajo de teclado ¿sí? lo recuerdo por acá pero se me había olvidado el orden en alfabeto en orden alfabético perdón Pathfinder ahí está y simplemente podemos decir aquí unir o ir acá directamente para decirle en este menú de la hamburguesita en este menú de opciones crear una forma compuesta crear una forma compuesta vamos a ver si ahora copiando nuevamente y nos vamos a InDesign ahí estamos pegamos miremos nuevamente ahora sí hay un solo trazado compuesto no tiene la flechita acá como hace un momento que como pasa más o menos aquí en esta pero pues tenía más elementos ahora solo es uno de ese modo InDesign lo va a interpretar como un único objeto un único contenedor realmente voy a traer una imagen comando D control D y digamos que puede ser esta digámosle simplemente abrir y ahí está voy a seleccionar la imagen es un tantico grande miren si es un tanto grande ya recordemos que le podemos decir encajar o llenar proporcionalmente más bien llenar proporcionalmente de pronto otra imagen comando D la podemos reemplazar así de sencillo pongamos esta del circo listo y nuevamente selecciono por aquí o selecciono el elemento para decirle llenar proporcionalmente de ese modo puedo seleccionar y mover la imagen oh perdón seleccionar y mover la imagen acá con las flechitas del teclado estoy presionando la estoy presionando una tecla de la tableta lateralmente perdónenme y ahora sí del pentable o como quieran y ahí está el contenido como si se tratase de un de un frame normal de un marco tecla F ¿no? normalito solo que como el nombre de ese objeto nos lo dice Illustrator es una forma compuesta la aplicación que corresponda la va a interpretar como un solo objeto así nosotros veamos más así que lo que acabamos de ver es como insertar imágenes dentro de letras palabras en InDesign y también pues haciendo un par de truquitos con Illustrator con ayuda de Illustrator también en InDesign le recuerdo mi nombre es Alexander Marroquín no olviden suscribirse al canal hacer sus comentarios darle pulgar arriba compartir los videos etcétera etcétera suscribirse nuevamente suscribirse al canal que esté muy bien no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal